Lo que me parece interesante es cómo se desplaza la forma de concebir el niño. El niño tiene una realidad, tiene un lenguaje, tiene una forma de concebir el mundo, tiene una estructura psicológica muy peculiar que el adulto puede aprender y compartirlo con otros chavales. Fíjense la gran diferencia de tratar de comprender lo que yo soy como niño a partir de los primeros libros o a partir de lo de Senna. Obviamente mi charla no va a ir solamente en esta dirección, me gustó mucho la pasión, cualquiera de ustedes es interesada por asistir a mis cursos, pero sí me parece interesante ver estos dos ejemplos y ya para cerrar este punto quiero mostrar un libro que no es solamente de mi infancia que a mí me resulta especialmente bonito y emocionante que son los cuadernos de frases encontradas de Juan Berrio. Y dice, papá, todos tienen un paraguas. Y ahora llevamos, ¿te parece? El sitio donde fue escuchar todo eso. Mira, llegó a los soldados. Yo no. ¿Me enseñas? Mamá, ¿son gemelas? No, hijo. Son monjas. Eres el niño del no. Has dicho que no a todo lo que te hemos propuesto. Si no me como todo, me castigas al hombre sin comprarme nada. No sabes que hablar es más importante que trabajar. Papá, ¿lo que dices en el charco? Mamá, yo también he meado. ¿Tú sabes si estar así? Bueno, fíjense cómo todas estas versiones, todos estos textos, nos hablan de realidades muy distintas de la infancia. Cómo son capaces de transmitir la soledad del niño cuando el padre trabaja. Cómo son capaces de transmitir los conflictos y comunes adultos a veces somos especialmente violentos. Cómo a veces las imágenes nos muestran situaciones de ingenuidad. Cómo a veces nos plantean, en todo caso, una forma distinta, alternativa, otra de cómo el niño ve el mundo. Y en ese sentido, y partiendo de estas imágenes de la infancia, el otro término que a mí me parecería importante revisar muy brevemente, cuando la otra pregunta, ¿es posible desarrollar una literatura infantil fundada en las necesidades vitales de los niños? ¿Qué estamos entendiendo por literatura infantil? Y la primera pregunta de Dios María es ¿por qué literatura? No, por ejemplo, interesarnos por la pedagogía o las aplicaciones móviles y dispositivos electrónicos. Y uno de los elementos que yo he tenido mucho esta discusión y que siempre he pensado, le he dado vueltas y vueltas y vueltas, a los cuales yo he llegado, es que si algo nos da la literatura que no tiene por qué darlo en una aplicación móvil o no tiene por qué darlo una clase o un texto escolar, es la idea de la construcción de sentido. Lo que nos ofrece la literatura, lo que nos ofrece los libros, es la posibilidad de generar sentido donde, en mi opinión como ateo, no lo hay. El mundo es un elemento caótico, donde nuestra vida es absolutamente insignificante, estamos aquí por poco tiempo y si nos comparamos con cualquier elemento astronómico no valemos nada, son... ¡Oh! Eh... Me han nacido mierda. Pero la literatura, como otras expresiones artísticas, nos da la idea de que las cosas tienen un sentido. Cuando uno lee una biografía o una autobiografía, tiene esa sensación de que esta vida tuvo una razón de ser, estuvo estructurada y tendía hacia algo. Cuando uno analiza la vida de uno, realmente resulta difícil ver ese sentido. Y para mostrarles eso, les quiero mostrar, antes, un libro. Reconocemos la imagen, ¿no? Este es un libro maravilloso que se llama El Arte del Trinado. Una de las cosas que me resultó interesante de este libro, por ejemplo, vamos a buscar esta, es que si ustedes se fijan en una imagen de... ¿Eso qué es la brecha? Es que a la larga. La de la cuchara. Si ustedes se fijan en esa imagen, vemos una estructura desordenada, una estructura de la realidad. La imagen contraria es una estructura organizada, una estructura creada por la ficción. La ficción es una forma de imprimir orden donde no lo hay. Pero si ustedes se fijan, lo que me parece interesante de esto es que la ficción necesariamente traiciona a la realidad para tocar los sentidos. El artista es la persona capacitada o que intenta o que pretende darle esa estructura a algo que no tiene estructura. Y lo interesante de este libro, lo interesante de mucha de la obra de literatura infantil y de mucha de los cómics o de determinados géneros, es la idea de que no solamente estamos dando contenidos, sino que estamos dando formas de estructurar. Formas de estructurar con las cuales el niño puede estructurar su experiencia. Fijémonos, por ejemplo, como en este libro nos dan una serie de ejemplos, pero nosotros después podríamos jugar perfectamente a seguir ordenando la realidad y añadir un nuevo número de dos páginas. Porque no solamente hemos aprendido el contenido, sino también hemos aprendido la forma de hacerlo. Un libro, por ejemplo, que veíamos ahora, el de Planetata Angelina, del libro CLAP, te plantea también otro poscopio, te plantea también una estructura que se puede reproducir y que otras personas pueden hacerla suya para contarnos la historia. Y eso, para mí, es un elemento fundamental dentro del libro infantil. El libro infantil crea sentidos, otorga sentidos en la infancia y los hace partícipes en la capacidad de generar por cuenta propia nuevos sentidos. En ese sentido, valga la redundancia, podemos hablar de que, para mí, voy a utilizar la clara de sentido muchas veces, el sentido de la literatura infantil tiene que ver con el hecho de que el creador encuentre su sentido, dote de sentido su trabajo y de que el receptor, el niño, también sea capaz de encontrar estructuras de sentido en la literatura infantil. Eso es lo que hacemos. Y en ese sentido, una vez más, para mí resulta bastante, aunque lo tengo bastante claro, me resulta bastante difícil transmitir solo a mis alumnos el hecho de que la primera persona que tiene que encontrar sentido en el trabajo, que tiene que buscar cuál es su forma de estructurar las cosas, es él. Y que eso no se aprende en talleres. Y que eso, muchas veces vemos como Javier Zavala, Isidro Ferrer, Hernando Yester, Pablo Margo, dan talleres que son maravillosos, que son creadores de primera línea, pero tienen la consecuencia negativa de que crean Zavalitas, Amarguitos, Isidritos, Arnalitos, suena mal, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y qué pasa allí? Que estás copiando la forma, pero no has conseguido tu forma de crear tu propio sentido. Entonces, esta idea de cómo hacer libros para niños para que produzcan sentido, para ofrecer una visión alternativa de la infancia, le ha dado muchas vueltas. Y yo creo que lo primero tiene que ver con crear o tener algo propio que contar, algo que sea propio, algo que sea de ustedes. Les muestro esta imagen. ¿Qué es lo primero que ven? ¿La escucho? ¿Qué es lo primero que ven? Un turista. ¿Un turista? ¿Un monstruo? ¿Un mosaico? ¿Un azulejo más bien? ¿Qué más? Un semáforo. ¿Un semáforo? ¿Qué más? ¿Una acera? ¿Qué tipo de hidrante? ¿Quién lo dijo? Otra cosa. Un hidrante. Fíjense que lo último que vemos en esta imagen es el hidrante. Nuestra visión siempre se va a otras cosas. Sin embargo, la mayor parte de los hidrantes pasan desapercibidos frente a nuestros ojos. Pero si un día, por la razón que fuera, nosotros nos interesamos y nos fijamos en el hidrante, comenzamos a descubrir un mundo francamente apasionante. Esto es muy grande. Esto es muy grande. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!